Hace unos cuantos años de pandemia nosotros dijimos que iba a haber una alianza importante entre dos grandes compañías para la creación de nuevos productos y hoy es una realidad lo que está pasando aquí y te voy a contar en este video que es este auto porque este auto es un Honda pero no es un Honda necesariamente en su totalidad Banco de batería de 85 kW, más de 430 km de autonomía o 273 millas de autonomía ellos hablan de que en ahorro de combustible sería aproximadamente 92 millas por galón es lo que ellos hacen en el conteo ustedes saben que hacen un cálculo energético en cuánto cuesta la energía y cuánto es desplazamiento y aquí está, más de 8 bolsas de aire, todas las asistencias electrónicas a la conducción un auto que al manejarlo te das cuenta de que tiene mucha simpleza porque viene a ser una opción para esas personas que tienen un CR-V para que no salgan de la marca teniendo una opción eléctrica este es el Honda Pro Lock 2025 y te vamos a mostrar absolutamente todos los detalles en este video que estamos desde la ciudad de New York gracias a Honda en un evento muy especial porque somos menos de 15 prensas de Estados Unidos hace unos meses en el evento de Charge Up de Sama en Miami tuvimos la oportunidad de probar este producto y notamos que dentro del precio porque anda en un precio entre 40 y pico alto cerca de 47 hasta 54 por ahí aproximadamente son como los valores de la compra de este producto nos dimos cuenta de que es una conducción muy básica de que es un vehículo que dentro de lo que ofrece nosotros dijimos pero por qué Honda no ofrece algo que impacte al mercado que sea algo tan espectacular porque esa no es la meta de Honda la meta de Honda es proveer movilidad general no ofrecer un producto que sea tan especial que encarezca tanto el precio que las personas no puedan adquirirlo ustedes me ven que estoy hablando así es que aquí está haciendo frío estamos hablando de cerca de 8 a 9 grados Celsius o sea que estamos estamos fríos en la parte frontal que notamos bueno notamos tres proyectores un led diurno que va en la parte superior el emblema de Honda la cámara sensores de proximidad los radares que están ubicados aquí y si ven es un frontal que si algo denota es un vehículo ancho si nosotros lo vemos desde esta posición lo vemos hacia allá nos damos cuenta que es un vehículo muy ancho y eso lo habíamos comunicado la vez que vimos miren familia estamos manejando el Prolog ya lo habíamos manejado en el Charge Up de Miami eso ya lo mencionamos vamos aquí explicando algunas cosas que me parecieron bien y otras que no me parecen tan bien nosotros manejamos el MDX hace unos meses y una de las cosas que notamos es que este centro de control del aire acondicionado es muy similar el volante es un volante que se ve bien es un volante bonito cosa buena es el tema de la calefacción en las manos eso está muy bueno las pantallas son pantallas muy expresivas eso también me gusta mucho porque tú tienes toda la información que tú necesitas justo aquí enfrente tienes el ajuste del volante tanto de altura como de profundidad el tema del Google está súper bien porque accede muy rápidamente no lo quiero mencionar de manera correcta para entonces no tener un cambio en la pantalla porque ya hemos pasado mucho tema con la dirección de para dónde que nosotros vamos y todo eso tenemos dos tomas tipo C ubicada aquí debajo una de 12 voltios también lo cual está bueno espacio para portavasos más espacio para guardar cosas una buena gaveta de todas esas partes yo lo veo muy bien tenemos las viseras con iluminación y también tienen el espejo lo cual está bueno en la parte delantera no tiene front lo que tienes es el motor fíjense cómo está ubicado aquí esto es interesante porque si ustedes se dan cuenta muchas veces esta es una plataforma de electrificación esta es una plataforma de mecánica de combustión entonces tú te das cuenta mucho de eso por la ubicación del motor eléctrico lo hicieron más central fíjense que dejaron este espacio y movieron más los motores eléctricos más hacia la cabina general si este hubiese sido un vehículo de combustión el motor eléctrico estuviera ubicado mucho más adelante estuviera ubicado cerca de aquí y ahí hubiera otra parte miren los motores eléctricos donde están aquí abajo esos son los motores eléctricos que están aquí que van a transferir y aquí está todo lo que es el equipo de electrónica muy bien tener un aislante de sonido más que de calor la pantalla tiene muy buen tamaño me gustó que tiene el dial para tú subir y bajar los cristales eso está bien el volante es multifuncional yo lo que con el tema del volante me gustaría que los botones fueran un poquito más expresivos como que se notara un poquito mejor el tema de los botones que no fueran tan disimulados con eso porque muchas veces tú lo estás conduciendo en lugares como el que lo estamos haciendo ahora y tú no tienes para ponerte un ejemplo tintado y entonces entre la iluminación y tienes que utilizar una lente puerto tú quizás tienes que esperar un buen ángulo de luz para poderlo ver tenemos unas paletas detrás del volante que más que cualquier cosa es para subir y bajar volumen no son paletas para cambios de velocidad porque lógicamente este es un vehículo que cuenta con una sola velocidad los botones del Sport están ubicados en la parte izquierda justo detrás de lo que sería el volante el selector de marchas es una palanquita y eso lo habíamos visto también en otros productos me gustó que el aire acondicionado es doble zona el techo panorámico está súper bien y es hasta atrás son cosas muy buenas al final nosotros vemos este producto y vemos un vehículo que cumple ya lo habíamos dicho se siente que cumple los neumáticos son neumáticos Bridgestone 275-45 R21 son inmensos me encantó mucho este bitono y esta forma de hacer los aros este diseño de los aros porque hacen que los marcos se noten más brillantes y el centro mucho más oscuro y es una tendencia en casi todos los fabricantes Mazda lo tiene claro lo tienen con otra silueta Kia también lo está utilizando y ahora lo está utilizando Honda vemos que el flare es un flare de negro gloss lo que significa que más que sacarlo del camino que este es un vehículo all wheel drive con dos motores porque tiene un motor delantero y uno en la parte trasera no es para sacarlo necesariamente del camino tenemos aquí el retrovisor con iluminación aquí abajo cuenta con una cámara también o sea que esto está bien el kill is entry fíjense aquí que las manijas son negro gloss es la combinación de todo desde el rack de techo que es un riel de techo los marcos de lo que serían los parales de las ventanas la parte inferior de la decoración donde está el captador de luz en la parte inferior todo eso en negro gloss pasamos a la parte trasera bueno que también hayan colocado la apertura del kill is entry también en la parte trasera porque eso permite que no importa la posición tú puedas darle y ahorra porque si tú te das cuenta no tienen que ponerle radares en el vehículo sino que con eso lo hace la suspensión es una suspensión multilink tanto en la parte delantera como en la parte trasera lo cual permite que el vehículo se sienta muy bien pero sobre todo que se sienta cómodo se siente muy estable porque el pack de batería que está justo debajo 85 kilowatts hacen que se sienta así ya habíamos mencionado las capacidades de carga del producto hasta 150 kilowatts hora o sea los cargadores que soportaría en carga tipo 3 o en cargadores rápidos y que la economía en tema de combustible o de energía estamos hablando de 92 millas por galón eso lo mencionamos sin embargo vamos a ir probando otros productos que cuentan con otro tipo de autonomía el asiento es un asiento que cuenta con varios ajustes eléctricos ajuste lumbar todas las posiciones las tengo en el asiento del conductor sin embargo en el asiento del pasajero no contamos con los mismos ajustes no contamos con ellos el equipo de audio es voz que suena bastante bien no lo ponemos porque si subimos el audio entonces tenemos la situación de que de alguna manera no pueden mutear el video de youtube en la parte trasera que notamos en la parte trasera que las nalgas del auto son anchas o sea cuando tú lo ves lo mismo que estábamos hablando ahorita que desde la parte delantera tú sientes que el vehículo es ancho te das cuenta de lo ancho que puede ser y que el diseño fue basado en eso entonces tenemos esta franja de luz que aquí en la parte no tenemos luz pero tenemos esta franja que pareciera el letrero de onda bien grande para que la gente no tenga la más mínima duda de que está con onda porque esto puede causar controversia porque para mí no es el estilo de diseño de onda de los últimos vehículos entonces tienen que mandarlo de esa manera tienen que poner el letrero bien grande prolog el i tenemos la cámara que está ubicado justo aquí el i que es para recordarte que es un vehículo eléctrico el all wheel drive tenemos unos reflectores en la parte trasera sensores de proximidad y una decoración en un gris el cristal trasero bien cortito y la antena superior de cola dorsal de tiburón si abrimos el portón trasero que tiene una apertura eléctrica completamente vemos que tiene muy buen espacio aquí también tiene espacio miren aquí el buen espacio para cargar miren la profundidad prácticamente mi antebrazo completo y esto es el cargador miren el cargador como es cargador de onda este vehículo tiene la capacidad para hacer supercargas o sea para recibir supercargas como estamos hablando de que tiene la capacidad para recibir supercargas es que él puede cargar hasta 150 kilowatt hora independientemente de que tú lo pongas en un super fast charging un mega verdad que estamos hablando de 350 por ejemplo el cargador que vamos a ir el día de hoy independientemente de eso el sistema está preparado para recibir hasta 150 kilowatt o sea que no te preocupes si lo pusiste en un supercargador mucho más potente que el que el vehículo puede recibir porque él va a recibir su carga ya con la arquitectura que ya él tiene para eso el diseño de lo que es el tablero ha sido todo muy horizontal pero sobre todo hay algo bien interesante y es que se guarda mucho espacio con relación al cristal o sea hay vehículos en lo que tú sientes que el cristal como que está muy horizontal aquí el cristal es básicamente todo es tablero por ejemplo la hoja que nos entregaron está sobre el tablero y sobra un montón de espacio que hay vehículos que tienen como el tablero como con menos espacio push button de entrada este vehículo se puede manejar con un solo pedal lo cual está bueno en general es un producto que se siente bien yo no tengo muchas cosas que agregar a esto si me dicen a mi guardia tú te comprarías este producto puede ser lo que pasa es que volvemos a lo anterior a veces cuando tú piensas en un vehículo eléctrico fue tanto lo que nos vendieron maravillas con el tema de los vehículos eléctricos que si te ofrecen un producto eléctrico que simplemente cumpla con el punto al punto B quizá tú te quedes como con la duda ahora la ventaja es que tú sabes que todo lo que está aquí es de buena calidad aunque quizá no sea lo más atractivo lo más llamativo sin embargo se siente bien es de buena calidad en la parte trasera vamos a notar que el vehículo cuenta con unas tonalidades un bitono porque son dos tonos bien bonitos cuenta con los anclajes y suffix tiene dos posiciones para los anclajes y suffix lo cual está muy bien recuerden que al esto es una plataforma completamente eléctrica te das cuenta porque el túnel también no se siente pronunciado de ninguna manera cuenta con dos tomas tipo C un inversor que está colocado justo aquí espacio para tirar monedas salidas de aire acondicionado bolsillos en la parte posterior de los asientos delanteros el techo es un techo panorámico que llega hasta aquí fíjense hasta donde llega y como habíamos hablado de la cantidad de bolsas de aire porque también contamos con cortinas fíjense aquí los testigos de las bolsas de aire y en el centro un apoyacodo bastante cómodo a una muy buena altura se diría y con dos portavasos y los asientos se abaten 60-40 o sea que está muy bien y si ustedes se dan cuenta cuando se abaten miren como tiene esto aquí queda casi plano o sea que todo este espacio pudiera ser un muy buen espacio para la carga eso está muy bien esa pantalla el clóset de instrumentación que es una pantallita rectangular que a primera impresión parece una pantalla económica la iluminación es bastante buena o sea a pesar del sol con el que yo estoy ahora se ve muy bien y tiene todo lo que yo necesito saber tiene la velocidad tiene la potencia que le estoy aplicando a la aceleración tengo el rango de autonomía que me queda con el banco de batería me dice que me quedan todavía 233 millas si estoy en drive el equipo de audio donde está ubicado el tema de los tipos de conducción también está ubicado ahí o sea que súper bien y hay algo muy interesante y es que la distancia en la que yo estoy de un vehículo a otro me la calcula en segundos y eso está genial me gustaron mucho el tema de los espacios o sea aquí hay mucho espacio para tu guardar cosas tienen como todo estos planos eso me gustó mucho muy sinceramente son de las cosas como que yo valoro se ven muy bien esperamos que te haya gustado lo que hemos hablado del prologue para las personas que se quedaron hasta aquí y que dicen guaro tú dijiste que este era un Honda pero que no era un Honda bueno pues es importante que ustedes sepan que la alianza de General Motors con Honda dio que este producto naciera y esto no es nada más y nada menos que un Blazer este es un Blazer pero mejorado en muchos aspectos porque para ponerle un ejemplo cosas que mencionamos mientras estábamos manejando tiene el Apple CarPlay sin embargo los vehículos de General Motors no cuentan con el Apple CarPlay solamente cuentan con el Google entonces son de los pequeños aspectos que se han mejorado aquí y inevitablemente nosotros sí dijimos y hemos mencionado muchas veces que yo confiaría plenamente en un vehículo eléctrico de General Motors porque han probado durante muchos años que han construido vehículos de muy buena calidad independientemente de que en un momento el vol tuvo un recall con el tema de las baterías no hubo importantes situaciones más que un gran aviso para que las personas estén pendientes y vayan a hacer los cambios de sus bancos sin embargo miren lo que ha dejado esto como beneficio una alianza espectacular de una de las japonesas de mejor renombre en el mundo junto con una de las marcas norteamericanas de mayor reconocimiento del mundo también si llegaste hasta aquí llegué hasta el final en el final